Hola a todos. Vamos a pintar una papaya con acuarelas en este tutorial. Mostraré tips y técnicas básicas para mezclar las pinturas, agregar detalles, en fin, para crear esto. Antes de empezar a pintar la papaya, mostraré algunas técnicas básicas. Ahora mismo estoy pintando una gradación de tonos. Entonces, empiezo con el tono más oscuro que puedo obtener con menos agua y comienzo a agregar más y más agua para aclarar el color. A diferencia de otros tipos de pinturas, con acuarelas, si queremos obtener un tono más claro, simplemente agregamos más agua a la mezcla. Cada vez que agrego una nueva pintura a mi kit, hago este tipo de gradación para ver qué tan transparente es la pintura y qué tonos puedo obtener con ella. Otra prueba que me gusta hacer es revisar cómo se comporta con agua. Me explico. Hago un trazo con bastante pigmento y luego regreso con el pincel bastante mojado para ver cómo se difuminan los pigmentos en esa zona. También inclino el papel para ver cómo se comporta con la gravedad. Pinto un círculo con agua para jugar más con el pigmento. Me gusta ver cómo se distribuyen los pigmentos en el agua cuando los agrego. Mientras el área está mojada, es fácil mover los pigmentos de un lado a otro. Como se ve acá, los pigmentos siempre viajan en las áreas mojadas, pero no invaden las áreas secas como el centro de este círculo. Ahora voy a mostrar cómo hago un lavado uniforme. Con el pincel saturado con la mezcla, llevo la pintura de un lado a otro con bastante cuidado. Muevo el pincel de lado a lado y voy bajando poco a poco. Ahora voy a mostrar cómo creo volumen cuando pinto. Voy a tratar de pintar una esfera. Empiezo pintando un círculo. Con las acuarelas, lo más difícil de aprender es el manejo del agua. Y hay algo que quiero explicar que ayuda a entender eso acá. Si el pincel está saturado, puedo mover pintura de un lado a otro, pero no puedo removerla. Para poder remover la pintura, tengo que secar el pincel, hacer lo que tenga sed. Y si queremos aclarar el área, toca enjuagar el pincel, secarlo y luego es que podemos levantar pigmento. Aún no tiene suficiente volumen. Voy a usar una mezcla más oscura de azul en los bordes para dar más profundidad. Limpio el pincel y luego uso la punta para difuminar un poco los bordes. Para que se vea más natural la transición de tono medio a tono oscuro. Yo siempre me tomo mi tiempo para crear las formas. Me gusta que tenga volumen, que no se vea plano. Y bueno, es algo que toma tiempo y dedicación. Y aquí está el resultado final. A veces queremos tener líneas súper marcadas, pero hay ocasiones en que queremos que los bordes estén más difuminados. Cuando quiero difuminar, limpio mi pincel, lo seco y luego paso con cuidado la punta en los bordes que quiero hacer más suaves. Como última demostración antes de empezar el tutorial principal, estoy mostrando cómo se comporta la pintura cuando la ponemos en un área que está mojada versus un área que ya ha secado. Pintar en un área seca se llama mojado sobre seco. Es la técnica que utilizamos para agregar detalles y cuando no queremos que se mezclen las pinturas. Mojado sobre mojado se usa más para crear mezclas y degradados. Cuando pinto cosas simples, evito usar lápiz. Uso el pincel para demarcar la forma que tendrá la papaya. También demarco el área interna que tendrá las semillas. Ahora que tengo marcadas las áreas, puedo empezar a trabajar en la parte externa. Usaré continuamente un amarillo cálido, un naranja transparente y un naranja de cadmio. Las papayas por dentro no son de color uniforme y quiero reflejar esto en la pintura. Hay áreas que son de un naranja más intenso que otras. Hay áreas que son más amarillas y luego a medida que nos acercamos a la sección donde están las semillas. Tiende a ser más naranja que en la sección donde está la concha que tiende a ser de un amarillo verdoso. Ordoíz. hellro. Light un naranja y mojado. Tiredimando cálido. Igual la lluvia de cubierta. Gracias por ver el video. Mientras el área está mojada puedes seguir agregando más pigmentos y la mezcla es bastante armoniosa, por decirlo de una forma. Mientras el área está mojada puedes seguir agregando más pigmentos y la mezcla es bastante armoniosa. Aprovecho para corregir un poco la forma de la fruta porque la papaya es más enlongada que redonda. Difumino un poco los bordes para que se vean más natural. Mi intención es que esta área se vea más amarillo verdoso. Agrego más verde también porque me gusta mucho el contraste entre verde y naranja. Como cambié la forma ahora toca rellenar esa área. Uso un naranja más oscuro para intensificar el centro de la fruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora toca pintar el área de las semillas. Uso los mismos colores que para el área exterior pero en diferente proporción y también con menos saturación. Es decir, el área quedará más clara que la zona externa. ¡Gracias! 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 Para aumentar el contraste uso un naranjo oscuro de nuevo para demarcar mejor el área, la división entre el centro de la fruta con el exterior. ¡Gracias! En este punto el papel sigue mojado. Cuando hago este tipo de pinturas me gusta usar papel que sea 100% algodón y grueso. Este tipo de papel retiene más la humedad que los papeles que son 100% celuloso. La marca que uso es Saunders Waterford que tiene una muy buena relación calidad-precio. Cuando comencé a pintar con acuarelas usaba más arches pero se me hace bastante caro y hoy en día incluso dejando de lado el tema precio me gusta más este papel. Voy a dejar que se seque el interior de la fruta antes de agregar las semillas y voy a comenzar a trabajar en la parte por fuera de la fruta. Estoy una vez más demarcando la forma antes de empezar a pintar la base. Como paso inicial usaré una mezcla bastante clara de amarillo-limón con verde para crear la base, el área más clara de la fruta. Esto pasa mucho cuando trabajamos con pinceles que están sobrecargados de agua. Lo que tiendo a hacer es usar un pincel sintético mojado y limpio para tratar de limpiar. En este caso creo que tendré que usar una esponja mágica para remover totalmente el trazo del pigmento. Y bueno voy a finalizar acá la base antes de hacer eso. La base antes de hacer eso. Siempre tengo cerca trozos de esponja mágica limpios y para limpiar simplemente las mojo, remueve el exceso de agua y luego con bastante cuidado trato de limpiar y remover el pigmento. Empiezo a trabajar agregando más volumen a la fruta. Comienzo a usar más pigmento y uso movimientos que simulan la textura que tiene la fruta. Como con la esfera, llega un momento en que tengo que usar una mezcla más oscura en los bordes para dar más volumen. La piel de la papaya no es una superficie lisa. Entonces acá lo que hago es simular esa textura que tiene agregando estos trazos largos con verde. Hay zonas en las que uso más verde, otras en las que uso más amarillo para que quede más orgánico. Luego también mezclo bastante, levanto pigmento. Es una forma de esculpir la figura en cierta forma. Digo esculpir porque hay áreas en las que tengo que directamente remover pintura y luego agregar de nuevo. Es lo que toca hacer si queremos que se vea realista y con volumen. A medida que trato de oscurecer, mi intención siempre es que el pincel tenga más pigmento que agua. Para que no se me abran coliflores y para que todo se mezcle bien. ¡Gracias! 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 Paro acá. Estoy contenta con cómo se ve de momento y toca ahora comenzar a pintar las semillas. Uso una mezcla clara de marrón sepia para marcar dónde voy a pintar las semillas. Pinto unas semillas sueltas aquí y allá y luego comienzo a demarcar áreas donde están más conglomeradas. Pintar cada semilla de forma individual es imposible. Entonces el truco es dejar áreas más claras, áreas donde puedes ver parte de la naranja debajo para simular el reflejo de luz al tope de las semillas. Luego usando un poco más de pigmento empezamos a formar las semillas que están más hacia el fondo y que no tienen tanta luz reflejada. Poco a poco y manteniendo y haciendo las formas que tienen las semillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejé que se secara un poco y luego con esta brocha delgada sigo agregando más y más detalles oscuros. Mi meta es que a simple vista parezca lo que es un conjunto de semillas y no simplemente una mancha marrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!